El universo del arroz es infinito. Y las recetas que se pueden preparar con él, también. Desde una deliciosa paella a un suculento risotto. Un arroz negro con calamares. El chef Ramón Roteta abre su libro de secretos culinarios en VEMI para enseñarte todo sobre el arroz. Además, con tanta variedad, 1.300 clases diferentes de arroz. Todo sobre el arroz. Martes a la 1.30, 12.30, centro por VEMI. Televisión diferente. ¡Gracias!